¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Hoy vamos a viajar de la prehistoria a la historia. Hoy vamos a conocer las edades del hombre. Pero antes de empezar este maravilloso viaje, tenemos que conocer a Charles Darwin. Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de la evolución y el origen de las especies. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, ¡con los simios! Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres. ¡En hombres primitivos! ¡En hombres prehistóricos! Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería. ¡E inventan, entre otras cosas, la rueda! Del Neolítico viajamos hasta la edad de bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., ¡es cuando comienza la historia! Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo tres civilizaciones importantísimas. La Egipcia, con sus pirámides. La Griega, con las Olimpiadas. Y la Romana, con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano, cuando entramos en la siguiente etapa de la historia. ¡La Edad Media! En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna. Pero aunque se llame así, no es muy moderna, que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos. Y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo. ¡A descubrir América! ¿Sabéis el nombre de los tres barcos con los que se realizó esta aventura? ¡Muy bien! Son las tres carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo, Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la Luna. ¡Increíble, ¿verdad? Tras la Edad Contemporánea, llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, a la Revolución Digital. A Internet, a los móviles, a los drones. Gracias a Internet, podemos comunicarnos desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso a toda la información que queramos. Todo eso es bueno si lo utilizamos con sentido común, si no nos quita tiempo para correr, para practicar deporte, para salir a pasear y observar la naturaleza, para estudiar, para ser curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas. La verdad es que el hombre ha cambiado mucho desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Nos parece? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. ¡Gracias! ¡Gracias!